yo quería hablar por ejemplo de los desaparecidos que desaparecieron había 110 mil desaparecidos en México y luego hicieron una especie de magia aritmética para decir que entonces ahora ya solo hay 11 mil desaparecidos y esto no quiere decir que hayan aparecido 99 mil personas, simplemente que desaparecieron a los desaparecidos dicen que no saben si están desaparecidos y por lo tanto que si se presentan ya ante las autoridades o ante el presidente de la república y dicen que están desaparecidos los vuelven a poner en la lista pero mientras eso no pase, no también iba yo a hablar de la destrucción de las instituciones porque el observador ha emprendido un último super decretazo una super ley para desaparecer un montón de instituciones independientes instituciones autónomas, instituciones que son contrapesos al enorme poder que siempre ha tenido la presidencia en México para entregarle toda la presidencia, todo el poder a la presidencia y a la reciente barbaridad de que los jueces sean elegidos por la gente van a prometer, que van a prometer los jueces para que voten por ellos que relación tiene la carrera judicial y la judicatura con el ganar elecciones, no me lo meto en la cabeza pero bueno, lo va a lograr López Obrador pero me preocupa más que nada de esto del ejército y es un solo incidente Denise Dresser, que es una periodista de izquierda que siempre apoyó a López Obrador hasta que se dio cuenta que López Obrador era lo que es y no lo que creíamos que era hace muchos años comentó esto porque parece que volvía de un viaje el día de ayer, fue ayer sí 19 de diciembre, no hace dos días y dijo, dijeron que había que entregarle el control de los aeropuertos y la inmigración a las fuerzas armadas porque eran más eficientes prácticamente la totalidad de los aeropuertos de los puertos marítimos, de las aduanas hoy están siendo manejadas por el ejército mexicano y ese ejército mexicano lo controla nadie más que el presidente no responde a nadie dijeron que eran mejores administradores se está quejando Denise dijeron que eran más confiables dijeron que la austeridad era indispensable aquí los resultados la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México esta noche hay cientos de personas y solo tres módulos de inmigración abiertos empleados de una compañía de seguridad privada intentan controlar el caos es una queja normal de un ciudadano que llega al aeropuerto y descubre que aquello es un mare magno vale lo alarmante es lo siguiente el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hoy lo controla el ejército y el ejército no responde ante nadie vuelvo a decir, más que el presidente de la república aeropuerto internacional de la Ciudad de México barra baja o guión bajo MX su cuenta de Twitter hola Denise Dresser de acuerdo con los registros que tenemos su avión se acopló al túnel de la posición 69 en la terminal 2 a las 22.58 horas de ayer a las 23.23 ya se encontraba usted en el área de migración y a las 23.50 aproximadamente fue atendida en el módulo de ingreso migratorio del cual se retiró a las 23.52 para dirigirse a las bandas de equipaje salió de la terminal 2 a las 12.15 aproximadamente es decir, en el área de migración estuvo alrededor de 29 minutos por lo que a pesar de haber muchos pasajeros se considera un tiempo razonable cabe señalar que en migración había 10 agentes en filtros y dos más en los accesos automáticos en horas pico de vuelos internacionales bla 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 primero que nada, la información sobre dónde estaba a qué hora estaba la señora Denise Dresser es información personal que no debería hacerse pública que el ejército mexicano ha decidido hacer pública para impugnarla porque el ejército se está controlando quién entra a México y quién sale de México de dónde viene quién entra y a dónde va quién sale las instituciones civiles que controlan esto porque saben de dónde viene la gente y a dónde va tienen una serie de reglas y de leyes que les impiden ventilar esta información y mucho menos proporcionársela a otras instancias de gobierno a instancias de gobierno que las puedan utilizar como métodos de control sobre todo de la disidencia política es decir, le responden a una serie de instancias de control y de supervisión que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de México, en la Suprema Corte, en el caso de todos los países en todos los países las instituciones civiles que controlan la inmigración es decir, la entrada y salida de gente del país que es la migración y la entrada y salida de aviones y la entrada y salida de a dónde van y de dónde vienen los que cruzan migración está controlada y regulada de manera tal que esa información no salga de donde está a menos que haya una orden judicial y que esa orden judicial cumpla ciertos requisitos para que le digan ah bueno, si esa persona entró a tal hora en un vuelo procedente de tal lugar sin esa orden judicial esa información es información privada en México ya no en México tu información la tiene el ejército y solo le responde al presidente de la república y esa información siendo alguien que es disidente o que no está no es disidente que no está de acuerdo con lo grandioso que sea el señor López Obrador está bajo control de dónde viene a dónde va no sabemos en el aeropuerto no sabemos qué pase fuera porque cuando yo estaba en México nos perseguía éramos de izquierda éramos disidentes del PRI y del PAN por supuesto que éramos disidentes disidentes de izquierda la mayoría de mis compañeros leninistas yo socialdemócrata pero coincidíamos en muchas cosas cuando los terremotos hay que darles casa a los damnificados allí puede ser comunista, anarquista socialista o ni siquiera ser de izquierda y luchar a favor de los damnificados pero pues obviamente nos perseguía gobernación alguna vez alguien me dijo vio una foto tuya cuando estabas tomando clase en la universidad y a qué hora me tomaron una foto tomando clase en la Enepistacala el año que se inauguró la Enepistacala el año que estuve allí luego estuve en la universidad abierta quién, cómo me tomó subrepticiamente una foto que está en mi en mi folio de y además yo nunca me metí en nada grave pero en gobernación tenían una carpeta con mi nombre y mis actividades de rojo malévolo socialista ya lo viví y es muy incómodo y que nos espiaran que hablara yo con otro escritor y oyeras cliqui, 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 cliqui ¿verdad? y no estabas hablando tú de hacer la revolución en México que nunca la quise nunca quería hacer ninguna revolución pero pero hablaba y hablábamos de por ejemplo de novelas y de qué estabas haciendo con tal personaje y cómo resolvías tal cosa y ay es que hice un capítulo bien bonito con un personaje que maté cuatro capítulos antes que nos pasa a seguir cosas así y nos estaban oyendo pero no era el ejército había otras instancias era gravísimo y era aterrador por supuesto que era aterrador el día que Cedillo me mandó todos sus discursos a mi casa como mensajero y a mí me dio mucho miedo pensar que Cedillo sabía dónde vivía yo siendo que yo era un disidente y además escribí un libro sobre los primeros 100 días del gobierno de Cedillo que no le cayó nada bien pero ahora todo eso lo tiene el ejército pregúntenme si quiero volver a México la respuesta es cuando la tropa vuelva a donde tienen que estar los cuarteles y haciendo maniobras militares dejando en paz todo aquello que debería estar haciendo la sociedad civil que es responsabilidad de la sociedad civil que es prerrogativa de la sociedad civil porque un país lo debe controlar su sociedad civil y no su ejército si lo controla su ejército se llama de otro modo ¡Gracias! Música 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 Música